¡Uy! Dice un coqueo con el resto. Le voy a armar con la mano. Ahora no hay que agarrar! Venga, ahora. Coqueo con el resto. Proba con la misma. Abajo, abajo, abajo... El dedo, ¿te da? Eso. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video